¡Suscríbete! Yo estaba a cargo de la producción de Nova 6 en la Isla del Renacer. Estaban las órdenes del coronel Kravchenko. Era leal, una joven promesa, hasta que los americanos llegaron. Así conocí a Rasselander. No pudo conmigo. Dí a tu jefe que esto es por Weaver. Tras la caída de Renacer, Kravchenko me envió al Gulag. Donde encontré mi vocación. Es una trampa, Adler. Lo sé. Pero si no lo detenemos, morirán civiles. Ahora. ¿Pero qué...? ¿Está fabricando Nova 6 otra vez? ¡Mátate a Tresto! ¡Adler es mío! Muy buenas a todos, chavales. Mi nombre es Astaroth, bienvenidos al canal. Y hoy quería traeros la solución a un error que está habiendo en PC, bastante común, por lo que estoy leyendo en redes sociales. Es este error que nos sale en pantalla, el C398 Sweet Clover, y no nos deja encontrar partida. Entonces, está buscando por internet, y la solución más fácil, y la que yo he probado y a la primera me ha funcionado, es simplemente reiniciar la aplicación, volvemos a entrar en Battle.net, y en principio ya nos dejaría encontrar partida. También he leído que reinicie el PC, y bueno, espero que con esas dos opciones os solucione el problema. Muchísimas gracias, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!